Antes de ir a los resultados que nos quedan, tenemos a alguien en línea. Yo te lo prometí. Vos me lo prometiste y yo quiero saber quién es y de qué equipo. Metió 32 goles. Es la goleadora por ahora de todo el metro. Nadie tiene más goles que ella, ¿ok? Te vas a sorprender cuando te diga que es jugadora de la B natural. Mirá vos. Y es una jugadora de un club que pocos conocen. Es jugadora de Almafuerte, que en este momento está liderando la tabla de posiciones de la B natural. Así que vamos a darle la bienvenida a Rocío Brower. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Te saludamos Mariana y Gaby. ¿Cómo estás, Ro? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenida a nuestro programa. Nosotros estamos felices de tener a alguien que nos va a decir, al respecto de nuestra consigna, si a vos te tocara hacer un penal australiano, vos, que tenés 32 goles encima, ¿cómo te ves? Y la verdad es que prefiero el otro penal. La verdad es que, aunque soy delantera, a veces esas situaciones uno contra uno con arquera todavía me ponen muy nerviosa. Y me siento más segura cuando es solo un tiro, nada más. Y además, imaginate, 8 segundos. Y contando, y vos... Sí, no. Y vos en el pasto natural, además. Sí, no, no, no. No, no, no. La verdad es que prefiero mil veces el otro penal. Cuando fue el Champions Trophy me sorprendió mucho lo de los penales que yo no sabía que se iban a hacer esos penales. Y la verdad es que no me gustaron mucho. Prefiero los otros. Che, Rocío, contanos un poco de vos para que la gente te conozca, ¿sí? ¿Qué edad tenés? ¿Dónde queda el Club Almafuerte? ¿Cuánto hace que juegan? Contanos. Bueno, mi nombre es Rocío Brower de Conin. Tengo 24 años. Bueno, soy profesora de Educación Física. Juego, bueno, actualmente en Almafuerte, como os dijiste. El club está ubicado en Ciudad de Evita. Y queda, para los que no conocen, es Partido de la Matanza. Camino al aeropuerto Seiza. Y ya lo van a poder buscar mejor. Bueno, actualmente estamos jugando en cancha de pasto natural. Actualmente nosotros estamos en un proyecto para algún día. Ojalá tener una cancha sintética. Porque, bueno, es lo que va a venir, obviamente, con esta separación que están haciendo de los equipos, ¿no? Que juegan cancha natural y cancha sintético. Nos estamos quedando un poco afuera, ¿no? De todo. Sí. Y, bueno, nos gustaría algún día que no solo nosotras, que hoy ya somos grandes. Entonces, las chicas que vienen puedan disfrutar de una cancha sintética, nada más y nada menos, en Ciudad de Evita, en nuestro barrio. Sí, aparte está muy bien. Tiene mucho espacio. Yo fui a jugar con ustedes varias veces. Yo soy de Daom. Y tiene mucho espacio para el proyecto y demás. Está bueno porque, aparte, es fácil el acceso a la cancha. Pasás por la autopista y ahí la ves, la cancha. Sí, sí. Es bastante fácil de llegar. La cancha está en buenas condiciones. Ahora, obviamente, es una cancha de pasto, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, llueve y nosotras entrenamos y se rompe. Tratamos de cuidarla lo más que podemos, pero, bueno, no deja de ser pasto y, bueno, qué sé yo. Está bastante bien comparado con otros clubes. Pero, bueno, hacemos todo lo posible para tratar de mejorarla siempre. Che, Rocío, ¿y qué se siente ser la goleadora del Metropolitano entero? ¿Sabías vos que eras la goleadora de todo el campeonato? No, no. No lo sabías. Yo, la verdad que no te voy a mentir, sí me fijo, si soy la goleadora, no, en mi categoría, ¿no? Sí. Pero, en general, no, no tenía ni idea. Yo me fijo en mí, que yo quiero ser la goleadora del primero de mi equipo y del torneo. Y después, lo demás, no, la verdad que no tenía ni idea, ¿no? Me la entero por vos. Pero soy muy contenta porque es lo que toda goleadora o de la acera quiere ser, ¿no? Y ser la goleadora de todo, la verdad que me pone muy contenta. Rocío, ¿te discriminan porque jugás en el pasto natural? No, no. No, no, para nada. En realidad, yo jugué, empecé jugando, ¿no? Desde que era chiquita en pasto. Después, bueno, surgió todo lo de los sintéticos en la mayoría de los clubes. Tuve la posibilidad de jugar en otro club que se llama San Cirano, que tiene cancha sintética. Así que tuve la posibilidad de jugar ahí también. Obviamente, la cancha sintética es otra cosa. No sé, otra forma de jugar tiene. Y después, bueno, volví otra vez a mi club. Y la verdad que estoy re contenta. No siento que haya discriminación. Pero, bueno, un poco de lo que pasó que te comentaba antes de separar los equipos que tienen pasto sintético natural. Es una especie de discriminación porque no te deja jugar contra esos equipos. Nosotros no vamos a poder jugar más contra otros equipos que tengan cancha sintética, ¿no? Hasta que nosotros tengamos la nuestra. Por lo menos esa debe ser la idea que tienen en la asociación. Ro, contanos un poco sobre el equipo. ¿Quién es la líder de tu equipo dentro de los terceros tiempos? ¿Quién se la banca más? Bueno, mira, nosotros tenemos las capitanas que es Analia López-Ronson y Florencia Petrini. Esas son las líderes. Después, bueno, el equipo, la verdad que te nombraría a todas. Pero voy a quedar muy mal porque me voy a olvidar de la mitad. Pero yo sé que por lo menos voy a nombrar las que me avisaron, que me están escuchando. Ah, no, pero eso, eso no. Pará. Eso, eso es de chupamedias, grosso, porque te están escuchando. ¡Manda al frente! Acá hay que mandar al frente la que no escucha y después retarla. No, saludar a la que escucha. No, es así. Y bueno, es difícil, pero bueno, por lo menos a una que fue el cumpleaños, que quiero saludarla, que es Fer de Serra. Después están, sé que están reunidas en la casa de Mariana, Florencia, Bruno, sé que está Pata, está, bueno, Laura escuchando, Julieta, Virginia, Analia, bueno, todas las chicas, la verdad que si las tengo que nombrar todas, como te digo, me olvidaría de varias, pero, este, bueno, somos un equipo lleno de gente que quiere lo mejor para el club, creo que se nota que realmente es un equipo con todas las letras, porque nunca el más fuerte estuvo tan arriba como está ahora. Nosotros queremos lo mejor para el equipo, imagínate que no solo queremos ser primeras, queremos tener a la goleadora, queremos estar indictas, que de hecho no estamos y esperemos terminar el torneo así, en lo más alto. Bueno, oíme una cosa, nosotras lo que queremos es conocer en vivo y en directo a la gente de Almafuerte. Acá, en nuestro estudio con Tribuna, ¿qué esperan para venir? ¿Se avancan o no? Pero más vale, sí. Bueno, nosotros vamos a esperar que vengan y eso sí, tienen que traer el souvenir de Almafuerte, pero ojo, nosotras no juntamos cosas comunes, tienen que ser originales en lo que traigan, tienen que traer algo original para el Museo de Hockey Delivery. Dale, dale, sí, sí, cuando quiero aseguro que la materia se va a prender para ir, me parece una idea espectacular lo de la radio esa que están haciendo ustedes, que le dan importancia no solo a los equipos de la A, sino a los más bajos que sería el equipo nuestro, ¿no? Que queremos, bueno, estar en lo más alto que se pueda, pero bueno, de a poco, seguro que vamos a estar ahí. Muchas gracias, Ro, bueno, las esperamos y que sigan los éxitos. Bueno, dale, muchas gracias y bueno, te agradezco mucho por comunicarte conmigo, estoy muy contenta, la verdad que salir de acá en la radio fue una sorpresa, como te dije antes, pero bueno, me encanta y me sirve para, bueno, seguir adelante y seguir metiendo mucho más goles, porque no quiero que nadie me alcance. Oíme una cosa, dedicanos un gol el sábado. Bueno, dale, dale, ay, quiero decir una cosita que la mayoría me cargan como grito los goles, ¿no? ¿Por qué? Tienes que practicar, y porque no se cejo mucho. No, bueno, basta. No, creo que una vez, casi que me vuelvo loca en un partido que tuvimos contra el Chicago, que estábamos perdiendo y tuvimos un corto, ya había terminado el partido, y bueno, fue un corto directo, le pegué, metí el gol y salí corriendo no sé a dónde, me empezaron a perseguir todas. Bueno, entonces andá pensando que vas a tener que dedicarnos uno el sábado y prepárate un festejo. Que te saquen fotos, publicadas, etiquetarlos. Que te saquen fotos, que te lo filmen, qué sé yo, nos etiquetás, todo y listo. Bueno, dale, dale. Cumplís con todos, dejás a todos felices. Sí, seguro. Te mandamos un beso, un beso a todo el equipo del Más Fuerte. Bueno, muchas gracias, saludos a ustedes. Chau, chau. Rocío Brower tiene 32 goles hasta ahora en el Metropolitano y es la goleadora que tiene el Metro, es de Alma Fuerte, estuvo acá en Hockey Delivery.